¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de Los Sims 4 Urbanitas. Ok, nos habíamos quedado por aquí. Aquí tenemos a nuestra querida Abril. Vamos a dar al play. Está desayunando, comiendo, bueno, merendando, cenando, pero ya son las 6 de la tarde, por aquí. Y bueno, chicos, Abril tiene un problema económico bastante intenso, como bien sabéis. Por cierto, necesita un poco de diversión, así que le voy a poner a ver la tele. Que se ponga a ver una película antes de echarse la siesta de su vida. Así que les vamos a poner que se ponga a ver en polla como puedas, por ejemplo. Y bueno, chicos, gracias por el apoyo de esta serie. Estoy tan feliz por ese apoyo que estáis dando. What the fuck? Ah, esto es lo del vegetarianismo. Y pues eso, que estoy muy, muy, muy contento. Así que gracias de verdad. Vale, chicos, lo que os decía con el problema económico de Abril. Vamos a intentar explotar todo lo que podamos. De hecho, me voy a guardar el teclado este en el inventario. Porque, chicos, vamos a poder, por cierto, aquí tengo una bola de, bueno, iba a decir de Navidad, de estas. No, no son de Navidad, son de, ay, de la nieve esta que cae y todo ese rollo, ¿no? Bueno, ¿y es Emily? Oh, este es el monstruo del lago de Windenburg. Bueno, pues el caso. ¿Qué os voy a decir? Abril está buscando un compañero de piso, un compañero o una compañera de piso, ¿vale? Aquí tenemos una habitación libre y el resultado mejor que podemos hacer aquí es tener un compañero o compañera de piso. Así que Abril ya ha puesto, pues, lo típico, ¿no? Los anuncios para, se busca el compañero de piso en el barrio de las especias, en el apartamento tal, tal. No es que sea la mejor opción para vivir, la verdad. Ya veis que el apartamento, el pobre, etcétera. Me decís que lo reforme, sí. Lo vamos a ir reformando poco a poco, así que no os preocupéis que llegará ese momento. También os ha gustado muchísimo el nuevo Cámbiame versión Home Edition. Tengo tantas ideas para reformar tantos apartamentos que va a ser súper guay y muy, muy divertido. Así que mientras ella está viendo aquí la peli... Ah, también me habéis dicho lo de los trabajos. La próxima vez que voy a trabajar le voy a decir que trabaje desde casa para que veamos un poco... ¡Uh! Esto se está andándole ahí al tema. Para que veamos un poco cómo es las nuevas misiones de las nuevas profesiones y todo eso, ¿vale? Así que vamos a ver si el anuncio que ha puesto en los periódicos, en internet y en los apartamentos, en las cosas estas, ¿vale? En lo de... Pues ha dejado una nota, ¿vale? Buscando compañero de piso. Así que a ver si funciona y vamos a estar esperando que nos llegue el compi de piso, pues, prontito, ¿no? Y bueno, mientras ella ve la peli... ¿A qué hora tenemos que trabajar, por cierto? A las nueve de la noche. Bueno, nos da tiempo dar un paseíto y ir al karaoke un poco, ¿no? O algo así. A ver si para mañana o así tenemos un nuevo compi. Espero yo realmente que sí. Y bueno, pues sí. El nuevo compañero o compañera será protagonista también junto con Abril, ¿vale? De la serie. Y juntos serán amigos y, bueno, pues vivirán muchas aventuras juntos. Bueno, como se va a ir a dormir, yo la voy a dejar que descanse. Déjate de ver la tele que ya estás bien. ¿Vas a ver la peli a medias? Pues sí. Yo, yo sé vosotros, chicos, pero yo cuando me pongo una película de esta noche es que tengo un sueño de morirme. No la acabo de ver nunca, me quedo a medias. Pero bueno. Ahí está durmiendo, así que vamos a esperar a que nuestra queridísima se despierte, ¿no? Yo creo que sí. Y vamos a ver si tenemos suerte y llama a la puerta el nuevo o la nueva compañera de piso. Interesante. Pues me llama mi papá, Max Stones, y dice que si nos vamos a los acantilados que hay un este. A Windenburg me tengo que ir ahora por la noche. Yo no lo siento, papá. Tú vete de fiesta si quieres, pero nosotros no podemos todavía irnos. Así que no, no, no. Le voy a despertar, ¿vale? Porque nos vamos a ir un poco a salir por ahí. Yo creo que necesita también despejarse y todo eso. Chica, despierta. Madre mía, qué velocidad. Se despierta muy rápido. De hecho, chicos, estoy esperando ya una actualización nueva para que solucionen el reseteo de los sims y todo eso. Y sí, la verdad es que se necesita. Vamos a bajar. ¿Ok? Y voy a intentar no decir tanto bajar para abajo y subir para arriba, pero es que no lo puedo evitar, chicos. No lo puedo evitar. ¿Dónde nos vamos a ir? A ver, nuestro barrio, de momento, no hay festival ni nada de eso. Así que vamos a ver. Espérate, hija. Vístete. Quieta. No puedes ir así por la vida. Atuendos. Cambio de atuendo. Ah, mira, sí. Ya sabes, tío. Ya solita. Maravilloso. ¿Qué es esto? Olor turbador. ¿What? ¿Qué es esto? Por notar un olor peculiar en el apartamento. En este apartamento hay algo que huele a humedad y hace que los sims se sientan intranquilos. ¿What? ¿Y qué huele a humedad? ¿Las tuberías? ¿No? A ver, yo creo que va a ser un apartamento pobre. El olor a humedad y todo eso es más que inevitable, yo creo, ¿eh? Pero bueno. A ver, nos vamos a ir a un punto de la ciudad a cantar el karaoke, a conocer gente. Y tampoco nos podemos gastar mucho dinero, ¿eh? A ver si nos llega pronto el compañero de piso y surte efecto las notas que hemos puesto, los anuncios y todo eso. Y nos ayuda un poco a pagar las facturas del piso porque cuando nos lleguen, vais a ver, vais a ver. Creo que me voy a ir al barrio de la moda porque es maravilloso y estuve fantástico. Aunque todavía tengo ganas de ir a la paradera, pero eso va a ser de día para hacer un poco de footing y todo eso. Así que, bueno, aquí al lado de casa tenemos un lugar para fiestas. Tenemos un karaoke aquí al lado, pero bueno. En nuestro barrio. Mira, sí, nos vamos a ir aquí a nuestro barrio y ya tenemos tiempo de explorar a otros, la verdad. Tenemos todo el tiempo de el mundo. A ver, ¿podría invitar a gente? Sí, voy a invitar a mis padres. Sí, voy a decir, papá, mamá, venirse a conocer mi barrio. Vale, ya hemos llegado por aquí, mis papis están aquí. Parece que del viaje se hacen pis o algo, no lo entiendo. Pero bueno, vais a poder hacer pipí, no os preocupéis, papá y mamá. Oh, ¿puedo dar la llave del apartamento a mi mamá? Sí, 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 dar llave de apartamento a la mamá de abril. Y dar un abrazo. Y luego a mi papá, pues obviamente también le voy a dar una llave del apartamento. Para que vengan cuando quieran. Y le voy a la bar del ejercicio vegetal. Y me decís, papá, aquí en la ciudad ser vegetariana es muy fácil. Hay puestos de comida vegetariana en todos sitios y es maravilloso. Mira cómo le da la llave. ¡Uh, qué guay! Mira cómo le da la llave. Maravilloso. Un abrazo a la mamá y luego nos vamos a ir a cantar. ¿Qué os parece? Nos vamos a cantar ahora para adentro. Tus padres están haciendo un poco de pis. Pueden pasar para adentro y hacer pis, ¿eh? Tengo la sensación de que tengo el volumen un poco alto, ¿eh? No sé si es mi sensación solo. Max coincide, sí, pero dale la llave del apartamento. Ah, sí, sí. Se la va a dar, pero ahí dentro. Pero, ¿por qué es dorada tu llave? Ah, bueno, dorada, plateada, medio semi-dorada, semi-plateada, semi-lo que sea. Voy a hacer una fotito a esto. Voy a guardar en el recuerdo que entregué la llave de mi apartamento a su papá. Porque, oye, siempre viene bien estas cosas, ¿eh? Venga. Madre mía, este sí lo está dando todo, pero todo, todo. A ver, aquí hay salas para cantar, pero quizás antes de cantar vamos a pedir unas bebidas. Pedir bebida para grupo, como vinimos en grupo. Vamos a pedir una cervezota para todos, yo creo, ¿eh? O un vinito. No, yo es que soy más de cerveza, chicos, no sé vosotros. El vino me sienta un poco mal. Así que voy a pedir zumo de cebada, aquí. Zumo de cebada es cerveza de toda la vida de Dios. Y también voy a pedir comida para, por ejemplo, voy a pedir tabla de quesos y embutidos. Ella es vegetariana, o sea, cuidado. Ella es vegetariana. Cuenco de aceitunas. Hummus con pan de pita. Esta, esta es para vegetarianos. Pues esta. Vamos a pedir el hummus este, con pan de pita. A ver, beban cerveza. Ahí, coge. Ahí, ahí, muy bien. Mira la mamá y el papá. Están flipando aquí en la ciudad diciendo, madre mía, madre mía. Esto es otro mundo. Después del campo, niño. Ala, beban su cerveza. La madre se va a poner como las grecas. Con la pastilla de la tensión, verás tú, guapa. Se te va a subir eso que no veas. Tenga usted cuidado, eh. La tensión, por favor. Bueno, el cuenco de... Que te he pedido de hummus con pan de pita. ¿A dónde está, señor? Hummus con pan de pita, por favor. Ah, mira, se lo está pidiendo. ¡Oiga! ¡Oy! Mira qué bonito los papás, que se han dado un besete. Bueno, por lo menos ya tiene la llave del apartamento de abril. ¿Vale? Y esto se va a poner muy interesante en cuanto tengamos al compañero de piso. Ya sabéis que el inicio de la serie es, pues bueno, es un poco... Un poco así, ¿no? A ver el hummus. Oye, qué pinta tiene esto, de verdad, eh. Ahí, el pan para mojar en el hummus. ¿Os gusta el hummus, chicos? A mí sí, la verdad es que está rico. Coge... ¿Tienes hambre, guapa? Sí, un poquito. Coge un trozo. Servís una ración. ¿Qué coño acaba de pasar? ¡Te has hecho pis! Oye, papá, de verdad, ¿por qué me dejas en esta envergüenza así delante de todo el mundo? Servís una ración para grupo. ¡Oh, Dios mío! ¡Váyase a duchar, señor! Señor Stone, es usted un poco cerdo, eh. No es por nada. Además, aquí... ¿Aquí no hay baños? Sí hay baños. ¿Cómo no va a haber baños? Míralos. Aquí están los baños. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Está... Ponte a comer el hummus. Por cierto, alguno me ha dicho... Bebida decepcionante. A todo fan de la gastronomía, bla, bla, bla. Me habéis dicho... ¿Qué pasa si come carne? Bueno, algún día le voy a dar de comer carne para que veáis lo que ocurre, ¿vale? Y... Se pone enferma, básicamente, y rechaza el alimento. Se pone de mal humor también y... Pasan muchas cosas. Bueno, cuando termine de comer... Que está amaneciendo aquí. Se tiene que ir a trabajar de rave después de sus padres. Menos mal no tiene mucho sueño. Quiero que se ponga a cantar. ¿Cantar en un dúo country con quién? Con tu madre. Venga. Deja el hummus, que quiero que cantes. Venga, sé para acá. Venga. Vamos a cantar. Vamos a probar el karaoke. Tenía muchas ganas de probar este. Este karaoke es el baratillo, ¿vale? Luego hay otro que sale aquí con una pantallota, el videoclip y todo eso. Y está, la verdad, bastante curioso, ¿eh? Bastante curioso. Venga, que se van a poner a... A darlo todo. ¿Quién cantará mejor? Tun, tun, tun. Déjense de mirar si canten, mijas. Uy, mira. La misma pose y todo. Habilidad de canto adquirida. ¡Oh, Dios mío! A ver, a ver, que quiero hacer una foto chula. Pero con mejor cara, hija. Que tienes una cara mustia ahí. A ver. Míralas. Míralas. Mírala, mírala, mírala. Ahí, foto. Mira la madre ahí con sus uñas rosas. Tan divina de la muerte. Qué guay. Qué graciosas así cantando las dos. Madre hija. Ah, sí. A ver si intento hacer una buena miniatura con esa foto. Venga, canten, canten. Ole, venga. Oye, Abreel no canta mal, ¿eh? Escucharla. Por cierto, aquí sale el videoclip. Como es country que están cantando. ¿A Joan de Lady Gaga o qué? Yo esto no lo veo muy country, ¿eh? No es por nada. Country, country no lo veo. Además de que me está dejando sordo. Bueno, el padre... No. Te has tomado tú la pastilla de Sintron, guapo. ¿Eh? Porque se ve que está un poco usted afectado. O eso, o que la cerveza se le sube demasiado. Porque está todo reventado ahí, tumbado en el sofá. Ya, hijo. Buenos días. ¿Qué tal? Tome usted un poco de hummus. ¿Ya hemos acabado de cantar? Eso no ha sonado tan bien. Por cantar mal en el karaoke. Dice, vaya, cantar en un karaoke resulta más difícil de lo que Abril creía. Bueno, chica. Creo que tu madre se va o algo, ¿eh? ¿Pedir bebida? Oiga, entra. Entra aquí que se va a hacer este pis. Creo que su madre se hace pis también, ¿eh? Bueno, como vamos a desayunar... No sé si aquí han abierto ya las tiendas. Bueno, las tiendas, los... ¿Me entendéis, no? Los puestos de comida. A ver, ¿dónde estaban? Oh, Dios mío. Aquí. No, esto es un baño público. Eh, aquí. A ver, vamos a desayunar algo antes de irnos a trabajar. Son las 8. Nos vamos a tener que ir ya, de todos modos, ¿eh? Esto es para desayunar. Pedir bebida. Pero una bebida... Bueno, a ver. Un té verde. Un café. Pídete un café. Pídete un café, hija. Abril empieza a trabajar dentro de una hora. ¿Qué quieres hacer? Nos vamos a quedar en casa. Trabajar desde casa, ¿vale? Para probarlo, ¿ok? Así que... A ver. ¿Dónde está mi hija? Pedir bebida. Beber. Ah, que llevas ya una bebida. Vale, pues nada. Mira. Lo que vamos a hacer... ¡Oh! Un mapache salvaje apareció. ¡Miradle! Luisa Romero. Bueno, miradla. Esa cara de violadora... Mmm... Es súper perturbador. De verdad, ¿eh? ¡Chun, chun, chun! Me encanta hacer esos acercamientos dramáticos. ¿Me lo paso de bien? A ver. Como estamos trabajando desde casa... Mmm... Me saldrán misiones para hacer y todo eso, supongo. Así que vamos a pedir... Samosa. Esto es de par vegetariano. Pues venga. Tómate uno de estos. Estamos trabajando desde casa, se supone. Mmm... Dar discurso vigoroso en la zona rica y no sé qué. Mmm... Interesante. Creo que esas son las opciones de hacer, me parece. Ok. Mirad, Max Stone, pero si te acabas de ir, hijo. Dice... ¡Eh, Abril! Y si salimos a disfrutar de la oferta cultural de la ciudad, he oído que esta noche hay ópera sobre las 8. ¿Te apetece? Pues le voy a decir que sí. Aceptar. Vale, estos son como nuevas actividades que hay en la ciudad. Me salió el otro día algo de un circo, pero... No sé qué pasa luego, porque no va ni nada. No sé, es algo muy raro. No sé si a vosotros os pasa. A ver, me tiene que salir... Algo de las misiones de trabajo. Atuendo, ir a hacer footing. Practicar canto. ¿Cómo se hace esto de las misiones para trabajar en casa? Vosotros sé que lo habéis probado más que yo. Y no sé subir nivel de... No sé si hay que hacer esto. ¿O qué diablos hay que hacer? O me saldrá alguna misión aquí en plan notificación. Pero bueno, como está desayunando ahorita... ¡Oh, Dios mío! Hija, te tenías que... ¿Qué me ha pasado? Picor abrasador. ¡Qué ardor de boca! Comer comida picante puede hacer sentir incómodo a los Sims. Pues a mí me encanta la comida picante. ¿Qué quieres que os diga? Oye, cállate. Me está poniendo nervioso. Es que tanto grito esta mujer. ¡Cállese, mija! Me está poniendo nervioso. A ver... Mira, aquí tenemos al vecino sexy. ¡Hola, vecinito! Ya sé que está usted casado, pero... Eso no es problema para mí. Conocer mejor. Y esta es su esposa, yo lo sé. Pero bueno... Quiero dar discurso vigoroso en la zona rica. Sintiéndote vigorizada, ve a la zona rica y usa el podio para dar un discurso vigoroso de experta. Bueno, si nos sentimos vigorosos, pues vamos a hacer eso. Subir nivel de habilidad de escritura. Pues nos vamos a ir a casa cuando desayune para trabajar desde casa. Y como estás lista y todo eso... Venga, vámonos para casa. Creo que mi casa estaba aquí, de hecho. A ver... Trasladar a unidad doméstica, no. Oye, mija, mi casa estaba aquí. ¿Dónde está mi casa? Si está en nuestro barrio... Mi casa estaba... Estaba... Mmm... Por acá. A ver... Bueno, mira. Te vas a casa y listo. Porque ahora mismo estoy muy desorientado. Como de costumbre en mi vida. Desorientación forever and never. A ver, vamos a seguirla. Y ya de paso, mientras llegue a casa, mientras que no... Creo que el vecino nuevo... O sea, el vecino nuevo. El compañero de piso nuevo está al caer. Bueno, chicos. Mientras Abril estaba aquí trabajando... Que estaba, pues... Básicamente actualizando su perfil de redes sociales. Practicando escritura. Trabajando desde casa, básicamente. Ha llegado alguien. El nuevo compañero de piso. Se llama Brad Martínez. Y mira, aquí tiene sus maletas y todo. Ha traído bien cargadito. Tiene que decorar su habitación. Que de momento está un poco pobre, la verdad. Y bueno, pues os presento a el nuevo prota. A el nuevo compi de piso. Se llama Brad... Brad Martínez. Vale, espérate. Por favor, tienes que dar la bienvenida... A tu compañero. Ven aquí. Vamos a alegrar el día. Él no es vegetariano. Vale, ahora os lo voy a presentar bien. Cotillear. Y bueno, venga, os presentáis y todo esto. Bueno, os voy a contar un poquito sobre Brad. Mira, ya tiene 15 siglos de más. Brad es un chico que viene de... Pues de la otra punta de la ciudad. Básicamente, él vive lejos de Sendai Shuna. En otra ciudad diferente. Y eres un chico que se... Bueno, pues ha venido aquí a la ciudad. A buscar un nuevo trabajo. Ha venido, pues a vivir una nueva vida. Es joven adulto, por cierto. Le gusta mucho el arte. Y él quiere ser un crítico de primera. ¿Vale? O sea que... Le vamos a tener que buscar un empleo. ¿Vale? Y le vamos a buscar el empleo de crítico. Pero eso va a ser en el episodio que viene. ¿Vale? Os le voy a presentar un poco. Es activo. Le gusta mucho el baloncesto. Le gusta hacer deporte. Es un lugareño. Ya os he dicho que era urbanita. Le gusta mucho la ciudad. Pero tiene un problema. Y es que es nada coqueto. Creo que esto me va a suponer un gran reto. A la hora de controlar este sim. Y de controlar a sus amores. Ahora os cuento sobre eso. Y si estos sims... Es el nuevo rasgo de la expansión. Junto con Vegetariano. ¿Vale? Y si estos sims se ponen tensos. Cuando están cerca de sims. Es con el rasgo opuesto. O sea, el de coqueto. Y rara vez se sienten coquetos. Además, les cuesta mucho ponerse románticos en público. No me va a costar enamorar a este sim. Porque no es nada coqueto. Pero chicos, también os cuento que este sims es gay. ¿Vale? Le gustan los chicos. Y ha venido a la ciudad también a buscar y a encontrar su gran amor. Así que creo que va a ser muy, muy divertido jugar con Brad y con Abril juntos. Como compañeros de piso. Y como muy buenos amigos. Que es lo que vamos a intentar hacer. Así que nada chicos. Hasta aquí este episodio. Espero que os haya gustado un montonazo. Nos vamos a ver en el siguiente. Si es así, dejadme un buen like. Un comentario. En el siguiente episodio os enseño más cositas sobre Brad. Y os cuento más cositas sobre su vida. Así que nos vemos en la próxima. Chao.